En esa medida sí, unos pocos tienen criaderos de chancho bastante adecuados, pero hay otros que no. En esa medida he visto prudente articular un operativo para que de alguna manera los señores dueños de los criaderos de chancho corrijan algunas situaciones que no están coherentes con el medio ambiente. Es importante señalar que ha sido una preocupación, pero que lamentablemente seguimos careciendo de personal policial y por lo tanto estamos acomodándonos en la medida que podemos. Por esa razón es que un poco inicié, pero hice un receso para retomar esto ya en la próxima semana, que a lo mejor voy a contar con el apoyo de las autoridades respectivas para hacer las visitas, ir pegándole un ultimátum a los ciudadanos que de alguna manera nos basemos en los términos ambientales que nos conduce la ley para bien de todos, porque aquí no es situación que buscamos bien para una sola persona, sino que es el bien común que nosotros. Sabemos que aquí en la Unión de Atacames no tenemos prácticamente agua potable, el agua que se consume es del río, entonces debemos estar vigilantes para que esta situación no continúe así. Más que todo sabemos que los fines de semana tenemos visitas constantes de turistas, no solo de aquí de la provincia. Ya los compas de la Sierra Ecuatoriana también nos están visitando y de diferentes lugares del país. Entonces hay que garantizar un poco que la salubridad sea no tan excelente, pero sí a nivel de que no perjudique a nadie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!